Si Dios cancela primaveras y nieve en mi quisqueya Cuando se funda una estrella y el diámetro una iglesia Si este llegue ese momento que tú ya no me quieras Revísate, eso no es normal Las nubes no se caen del cielo, por fuerte que es el viento Nuestro amor hay turbulencia, pero huele a sereno Y si acaso me equivoco y muere el intento Revísate, eso no es normal No existe un corazón de hierro No hay sentimiento ciego que se atreva a desafiar Un verdadero amor eterno Y si el amor pierde en la guerra Repito, no es normal Porque fui el primero en ti morena Y tú eras mi doncella Dos montañas no se juntan Pero tú y yo soy mi reina Y no pierdo la esperanza Que esta tormenta pasará Y que no es que sigo viviendo No es asunto de tanta gravedad Tú y yo no nos podemos separar Por un deslice esto no puede terminar No es normal si tú no estás conmigo Que nuestro idilio llegue a su final No es normal si tú no estás conmigo Que tú duermas con otro y otra tenga que besar No es normal si tú no estás conmigo No es algo más imposible No puedo aceptar Come on Mikey Fuck, fuck, fuck Let's find out